¿Qué tal amigos de DM Deportes? Muy buenas tardes aquí como cada martes dándole la mejor información deportiva. Mi nombre es Hugo Ramírez. Antes que nada muchas gracias por seguirnos y más adelante estará María Fernanda Riverol con nosotros y también Christian Tiburgea dándonos información deportiva. Pero vamos a empezar porque ya se jugó la jornada número 13 de la apertura 2013 de la Liga MX en el que ya prácticamente América amarra su clasificación a la liguilla. Puma sigue en caída libre junto con las chivas que perdieron el nada más ni nada menos que el clásico nacional frente a las mismas águilas de la América en el Estadio Azteca. Pero vamos a empezar platicándoles lo que pasó el viernes pasado que empezó ahí la jornada número 13, la cabalística jornada número 13. Muchos dicen que es de buena suerte, otros dicen que es de mala suerte. Bueno, depende cómo le haya ido a tu equipo, fue de buena o de mala suerte. Y bueno, el viernes pasado empezó en los partidos de la Liga MX de la jornada número 13 en el que Morelia le gana dos goles por uno al conjunto de Chiapas. Morelia que sigue en plan firme, en plan grande con goles Carlos Ochoa, Aldo Leao. Consiguen la victoria dos goles por uno con el conjunto de Chiapas por parte de los chiapanecos, anotó Carlos Ochoa y el Morelia de Carlos Bustos sigue yendo, digamos bien, pisando el acelerador en los momentos justos y ahorita se coloca en zona de Liguilla. Buena victoria del conjunto Puré Pecha, dos goles por uno al conjunto de Chiapas. Y también se jugó en territorio fronterizo. Tijuana le hizo los honores al conjunto queretano y gana. Tijuana por fin gana, después de varias jornadas que tenía sin victoria, gana un gol contra cero con gol del ecuatoriano Fidel Martínez del Neymar ecuatoriano, como le dicen allá en Tijuana, en territorio fronterizo, y gana Tijuana un gol contra cero. Finalmente el conjunto de Jorge el Negro Francisco Almirón consigue la victoria y digamos que calma las aguas porque ya se decía que planeaban el regreso de Antonio El Turco Mohamed, quien ya renunciara hace pasados días a su puesto como director técnico en Argentina, pero no, el negro Francisco Almirón dice que las cosas están tranquilas y por lo menos ya gana a Tijuana un gol contra cero al conjunto queretano, que el conjunto queretano con esta derrota se pone en octava posición con 19 unidades, todavía en zona de liguilla, pero ya digamos que frena su buen paso que tenía en la apertura 2013. Y vamos a pasar a los cotejos sabatinos, se jugaron seis partidos el día sábado, empezando por el Clásico Nacional, el duelo que todos esperaban, tanto aficionados americanistas como Chivas, a pesar de que Chivas llegaba en pésimas condiciones a este Clásico sin ganar bajo la tutela de Juan Carlos Ortega. Algunos decían que al ser un Clásico la garra les iba a salir a los muchachos del rebaño sagrado y que iban a dar un partido, digamos, si no de mucha calidad futbolística, sí con muchas ganas, con mucha injundia, pero en la cancha lo que se reflejó fue la verdad lo que se ve en la tabla general. América dominó, América propuso el partido, pero no lo reflejaba en el marcador, en el primer tiempo se fueron cero por cero y ya para la parte complementaria, el Pío Herrera le dijo a sus muchachos que le metieran con todo, pisaron el acelerador y fácilmente, fácilmente, se los digo en serio, sin esforzarse mucho el conjunto americanista, en este Clásico no se vio esa garra que tanto quieren los aficionados, no se vio esa entrega, no se vio esa, digamos, esa pasión por el Clásico. Obviamente sí se esforzaron todos los jugadores, pero no se vio esa mística que tanto se ha visto en Clásicos anteriores y al final gana América dos goles por cero con goles de Raúl Jiménez y con gol de Luis Gabriel el Canguro Rey a pase de Raúl Jiménez. Destacar la primera jugada del gol de Raúl Jiménez, centro de Rubén Zambuesa, pero en la marca Néstor Vidrio no le termina por achicar el espacio al argentino Rubén Zambuesa, le tenía para hacerle barrerse en la jugada e impedir el centro del argentino Rubén Zambuesa y este lo consiente demasiado, este desborda, manda un centro preciso a Raúl Jiménez de izquierda y Raúl Jiménez en el área prácticamente, boca de jarro, de cabeza, mete el primer gol del partido y posteriormente en un, digamos, contragolpe bien llevado por parte del conjunto americanista, mete el segundo gol en América vía Luis Gabriel Rey que mete su primer gol en Clásico Nacional y a pase de Raúl Jiménez que no se vio egoísta y le cedió el pase a Luis Gabriel Rey. Y así quedó el Clásico, América sigue comandando la liga con 31 puntos, prácticamente amarrado, matemáticamente no ha clasificado en Liguilla, pero podríamos ya dar por hecho que ya está clasificadísimo a la fiesta grande del fútbol y por parte de las Chivas se colocan en la penúltima posición con 8 unidades, al igual que los Pumas son los peores equipos en esta apertura 2013. Y ahora vámonos al partido de Atlante contra Monterrey, lo que pasó en el Andrés Quintana Roo, que Atlante gana 2 goles por 1, así lo escucharon bien, gana, no les estoy bromeando, por fin gana el Atlante y bajo la tutela de Rubén Israel gana 2 goles por 1 a un conjunto de Monterrey que venía de sacar una apretada clasificación a semifinales en la Copa MX a manos de su eterno rival, los Tigres, en el Clásico Región Penales y venía ciertamente motivado por esta situación y al final esto no le termina por rendir cuentas positivas al conjunto del Profe Cruz y termina perdiendo 2 goles por 1, se había adelantado en el marcador con gol de Jesús Zavala pero al final con gol de Walter Herbitti, ex de Monterrey se dice que para que haya opción para que empate el conjunto de Atlante es que la cuña piete y Walter Herbitti, ex de Monterrey, le termina empatando a Monterrey y luego Alberto El Guamerú García Junior termina haciendo el gol del triunfo y gana Atlante 2 goles por 1 a Monterrey, Monterrey que tenía de 6 visitas al Andrés Quintana Roo tenía 5 victorias, ahora tiene 5 victorias en 7 visitas lamentablemente para el equipo regio pierden 2 goles por 1 en el Andrés Quintana Roo contra el Atlante y en dos semanas el Monterrey ya le ha dado vida a los peores equipos de la apertura 2013 perdiendo la semana pasada contra Pumas 1 por 0 y esta semana contra Atlante 2 goles por 1 y ahora vamos a pasar a lo que pasó en el capo del Nou Camp León le gana 3 goles por 1 al Puebla de Rubén Omar Romano Puebla que llegaba a este partido ligeramente haciendo bien las cosas llegaba digamos que propositivo, en la tabla se mantenían en zona media de la tabla general y al final pierde el conjunto de Rubén Omar Romano a manos de la escuadra de Gustavo Matosas 3 goles por 1, Rafa Márquez hace el primer gol de penal sirve de que va a llegar embalado y digamos motivado al duelo vital que tendrá por su parte la selección mexicana de fútbol el próximo viernes ante Panamá Rafael Márquez hace su primer gol desde que regresó de la MLS donde estaba con los New York Red Bulls hace su primer gol vía tiro penal, un gol contra 0, después empata Matías Sanlustiza por parte de los poblanos Luis Montes que también va a llegar motivado a su concentración en la selección mexicana hace el 2 goles por 1 y después una extraordinaria jugada de Eisner Loboa que recorta un defensa poblano y se la cede a Mauro Baselias, este argentino que ha embonado bien en este cuadro de la fiera y hace el 3 goles por 1, muy bien por Gustavo Matosas, muy bien por la fiera que siguen en segundo lugar ellos con 25 unidades a 6 puntos de la América pero digamos que es el equipo que más le puede hacer pelea a las águilas del Piojo Herrera y ahora vamos a pasar a lo que pasó en la Sultana del Norte, Tigres le hizo los honores en el universitario al Toluca y para mala fortuna del conjunto del Ricardo, el Tuca Ferretti terminó enojadísimo por cierto en este encuentro porque su equipo pierde 2 goles por 1 a manos del Toluca de José Saturnino Cardoso que poco a poco van haciendo las cosas bien, más bien poco a poco sin que le den los reflectores necesarios a este equipo toluqueño el Toluca ahí va pan pianito avanzando bien en la tabla general y con muy buenas actuaciones en este torneo y liga victorias consecutivas, le ganó 7 por 1 al Atlante la semana pasada y ahora gana 2 goles por 1 a los Tigres de Ricardo el Tuca Ferretti se adelantó primero Toluca, gol de Will Santiago y terminó empatando el Tigres vía un golazo de Juninho este brasileño central que desde que llegó a los Tigres ha encajado perfectamente bien al esquema de Ricardo el Tuca Ferretti y fue un golazo créanme que mete Juninho, si no lo han visto véanlo en Youtube, en páginas de redes sociales porque le pega un tiro libre, la coloca al ángulo, pudo haber hecho más Alfredo Talavera pero al final decretó el 1 por 1, pero cuando agonizaba el encuentro a 15, 20 minutos del final el paraguayo Pablo Velázquez, el avión como le dicen Pablo Velázquez mete el 2 goles por 1 y con eso se lleva la victoria el conjunto toluqueño 2 goles por 1 a manos de Tigres y también comentar que José Francisco el Gringo Torres salió expulsado al minuto 48 del segundo tiempo y eso terminó mermando el accionar de Ricardo el Tuca Ferretti y al final derrota para el conjunto de los Tigres y vamos a pasar a uno de los últimos duelos de la jornada sabatina donde Cruz Azul le gana 2 goles por 1 a ratas en el Estadio Jalisco y con esto se hace la destitución del técnico Omar Azat del técnico argentino Omar el turco Azat está fuera como técnico del Atlas, como timonel de los rojinegros ya los directivos del Atlas dijeron hasta aquí está bien 13 partidos sin ganar del conjunto rojinegro me parece que los resultados no le avalaban aunque en cierta forma se busca que todos tengan un proceso necesario en el fútbol mexicano en el fútbol digamos para poder solventar una temporada corta se necesita muchos resultados y lamentablemente para el Atlas el técnico el turco Omar Azat no tuvo los resultados como bien lo dije cero victorias en 13 partidos sin duda no pueden ser avalados para que tu trabajo como timonel se mantenga y termina perdiendo su cargo como entrenador había adelantado el Atlas con gol de Arturo González este tremendo chamaco que fue campeón sub-17 también jugó el mundial sub-20 en Turquía se ven cosas muy positivas tiene cualidades muy positivas este Arturo González que esperemos que no se las lleven los Tigres porque luego se los llevan equipos grandes como Tigres, Monterrey y luego los terminan dejando en la banca ahí con el Atlas poco a poco va llevando su proceso y mete el primer gol Arturo González dispara de zurda pudo haber hecho más Jesús Corona pero le bota el balón antes de que lo tapara y se termina incrustando en la meta celeste y posteriormente Mariano Pavone mete el 1x1 y finalmente para la parte complementaria Joao Rojas ex de Morelia que ha encajado perfectísimo al esquema de Guillermo Vásquez mete el 2 goles por 1 y con este gol fue suficiente para la máquina cementera y se lleva la victoria 2 goles contra 1 contra el Atlas en el Estadio Jalisco y bueno pasando a los duelos de la jornada dominical hay que hablar de los Pumas lamentablemente perdieron un gol contra 0 bueno lamentablemente para los que le van a los Pumas como un servidor que ya le da pena usar la playera de los Pumas pierde Pumas un gol contra 0 contra el Santos de Pedro Caixinha de Oribe Peralta golazo de Oribe Peralta que tras un centro por parte de la banda izquierda termina empujando el balón ligeramente con el empeine mucha clase del Oribe o el hermoso Peralta como ustedes prefieran decirle y también comentar lo de los Pumas ubicados en la última posición general tras esta derrota y también comentar la racha que pierden frente al Santos tenían 10 años 8 meses y 3 días sin perder contra el Santos Laguna como local como local esa racha se pierde la última vez que había ganado Santos como visitante en la cancha del Olímpico Universitario fue en el verano 2002 todavía se llamaba en verano el torneo y no apertura clausula como lo conocemos de hoy en día en ese verano 2002 terminan ganando 4 goles por 3 con goles de Eduardo Lillingston Jared Borghetti Rodrigo El Pony Ruiz y Héctor El Pity Altamirano 4 jugadores 3 de ellos ya están retirados desde esa ocasión no ganaba el Santos a los Pumas en CEU lamentablemente para la causa universitaria eso ya quedó para el olvido porque el día bueno el día domingo gana el Santos con gol de Oribe Peralta y con esto el conjunto santista se coloca con 23 unidades en cuarta quinta perdón quinta posición y en zona de liguilla obviamente el conjunto de la comarca lagunera y bueno amigos esto fue prácticamente la jornada 13 la jornada cabalística número 13 en el que ya prácticamente América ya está amarrada su clasificación su clasificación y Pumas Chivas Atlas y Atlante son los peores equipos de la apertura 2013 están empatados bueno Pumas Chivas y Atlas están empatados en 8 unidades Atlante tras su victoria llega a 9 unidades pero Pumas Chivas y Atlas los peores equipos de la apertura 2013 hablar del León que va muy bien por parte de Gustavo Matosas también del Toluca del Saturnino Cardoso y también de Morelia de Carlos Bustos ellos son parecen ser los equipos que le pueden hacer Mella o trabas al conjunto del Piojo Miguel Herrera que va que vuela para el bicampeonato amigos esto fue todo por parte de la Liga MX de la apertura 2013 jornada número 13 más adelante les daremos mayor información deportiva acerca de tenis Major League Baseball NFL Fórmula 1 en fin no se despeguen amigos de DM Deportes vamos a un corte y no se despeguen